Y ahora, viene esta canción Alegría, para mi gente, tu cumbia te ve Gracias Hoy te he visto con tu libro caminando Con tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor Amor, colegiala de mi vida Mi amor, mi cielo hermoso Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas de coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas de coqueta Colegiala, me dime que sí Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio, no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Colegiala, colegiala, colegiala A la gozadera Comres y mujeres con las palmas arriba Comres y mujeres con las palmas arriba Lloro por quererte Más fuerte Perú Lloro por quererte Y ese gordo En San Juan de Nuri 8 Mi vida Nunca, pero nunca Nunca Nunca, pero nunca Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para ustedes Para ustedes Público hermoso Un sueño cumplido estar aquí Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan placer Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bésame, bésame, 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 bésame mucho! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¿Quiénes son? Los que mandan en casa ¿Los hombres o las mujeres? Esta canción para ustedes es un regalo Cumbre elegante Para mi gente elegante Yo creo Un sentimiento para ti ¡Fáilado! ¡Así es! ¡Achérate, Guillermo Chávez! ¡Puede Guillermo Chávez! Desde mis ojos Aire que respiro Eres mi vida Motor y motivo Que tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho un cautivo Como en mi mente Un 90% Tu nombre pronunció Muero por tus besos Me emocionaste Un mundo sereno Estás adueñado De mis sentimientos Algo lo has hecho Para que te quiera Vendo de ti Como planta la tierra Si no me erudite No me has hecho adorarte En primera vista Me enamoraste Te traigo a mi hijita Mi cariño sincero Mi alma a mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canso a decir Que te amo Que en todo el mundo Te amo Te amo Si supieras Cuanto te amo Si supieras Cuanto te quiero ¡Fáilado! Con sentimiento Para ti Los ciclos de oro Caribeña Así suena ¡Súper bien! J. Thomas Lo que tengo en puerta Dice Luz de luz en voz Aire que respiro Merece mi vida Autor y motivo Ya está ligada Hoy está dentro mío Como en mirarte Me has hecho cautivo Ocupas mi mente Un 90% Tu nombre pronunció Muero por tus besos Me emocionaste Un mundo sereno Estás adueñado De mis sentimientos Ay, como has hecho Para que te quiera Respeto de ti Como planta la tierra No me erupes No me has hecho adorarte Primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma Tus sueños y todo lo que quiero Y no me canso a decir Que te amo Regreso al mundo Te amo Te amo Oh, 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 oh Me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canto a decir que te amo Me grito al mundo, te amo, te amo Báilalo Con sentimiento para ti Esto es, Los Cinco de Oro Otro ribotivo ¡Uy! ¿Quién me cancion? Tiene con bastante cariño para toda la gente de la Póquita Oficial de Los Cinco de Oro ¡Hola! ¡Gente! Estamos en San Juan de Lurigancho Feliz de fin de falla con el radio más importante de la cariño Y así suena Y la palma saldría a la gente ¡Es, es, 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 es ¡Qué rico! ¡Vamos a ganar un fuerte! ¡La voz de John Candy! ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo que fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Pero sé que quedé en ti ¡Lima dice! ¡Y hoy te vas fuerte! ¡Fuerte! 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 Yo sé que por algo me hagas recordar Quizás con él me hagas de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Y hoy te vas Y hoy te vas de mi vida Te alejas de mí Y simplemente me dices adiós ¡Adiós! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Tu sentimiento! ¡Báilalo! ¡Los cinco de oro! ¿Quién te enfermará? Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará Del desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Y regalándote flores Y si en la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo que no fuiste feliz Y creo que no fuiste feliz Y creo que no fuiste feliz ¡Liva! ¡Cántalo conmigo! ¡Dice! Y oíte más fuerte Pero sé que por algo Quizás No creo ser mejor Y diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Bienvenidos Esto recién está comenzando Para que sepan todos Para que te respeten No me importa más nada Que verte es solo mía Mi propiedad privada Que verte es solo mía Mi propiedad privada San Juan ¿Cómo lo baila? Cinco de oro Juan Tomás Garibeña Si suena Suena bien Mucho bien Cinco de oro Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Y a la mujer que mató sentimientos y de amistad No, no debiste jugar, mi tonto corazón Lo hiciste con mi amor, te juro pronto vas a pagar No es triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Por hermosa que algún día se marchitará No es tan triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Y a la mujer que mató sentimientos y de amistad No, no, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor, te juro pronto vas a pagar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará ¿Quién te crees? Una diosa Yo estoy triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Yo sigo ahí La diamonda en la victoria La진ita es mi sueño señor storm Y ahora Es un nuevo éxito que se me enamoró Le hago derechos y votantes La gagnerita se suena La voz de Don Carolina Adecarosa leads un gran éxito ¿Dónde vas? ¿Quién te crees? Una diosa Te conozco yo de sobra tu razón, no expliques Porque al tiempo verás que el amor que te daba Es más puro que nada, ya te arrepentirás Si intentes explicar tu decisión, ya vete Te burlaste de mi pobre corazón, qué mala suerte Porque al tiempo sabrás que jamás te mentí Que todo lo que di fue solo por amor Si te vas, donde quiera que estés Vaya te escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor me irás Bueno, es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Vaya te escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor me irás Bueno, es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Báilalo Con sentimiento para ti Los cinco de hoy Parimeña, así suena Y suena bien Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete Te burlaste de mi pobre corazón, qué mala suerte Porque al tiempo sabrás que jamás te mentí Que todo lo que di fue solo por amor Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Vaya te escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor me irás Bueno, es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Vaya te escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, si te vas, sin amor me irás Bueno, es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Y las manos para arriba las solteras No te caen las solteras No te caen las solteras No te caen las mujeres Alegría, alegría Si te vas, si te vas, si te vas, donde quiera que estés Vaya te escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor me irás Bueno, es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Por aquí, cariño, 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 cariño Y lo pico Alegría, alegría Esto es Los cinco de oro Felicidades Para todos ustedes Ahora viene Una hermosa canción Para aquellas personas que han sufrido por amor alguna vez Levanten la mano a ver la gente enamorada ¿Ah? Los que crean que el amor existe Sentimiento grande El chino Matías Comendares para cantar esta canción Yo sé que tú te irás Dejándome a mi herida Banda arriba Sé que me dejarás Que será de mi vida Ah, yo sé que tú te irás Estás enamorada Mi triste Magaret El grito de las chicas solteras Qué rico Con el alma destrozada Señor Vamos a bailar Curia Caribeña si suena Suena bien En todo el país Todo el Perú Y ahora J. Thomas Martín Para la gente de Chiclayo Que está presente con mucho cariño Vamos a cantarlo fuerte Dice Es además de sí Lo que es evidente Es además de sí Lo que a lengua se ve Has cambiado tanto Estás indiferente Lo que estoy pidiendo Me roba tu querer Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Pasa el tiempo y más Me espero a ti Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Sé lo que me espera El sufrir Yo sé que tú te irás Dejando mi alma Sé que me dejarás Que será de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste Magaret Con el alma destrozada 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 Lo que a lengua se ve 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 Has cambiado tanto Estás indiferente Sé que estoy perdiendo Me roban tu querer Y yo no dejo de amarte Y yo no dejo No dejo de amarte Pasa el tiempo y más Me aferro a ti Corazón Y yo no dejo de amarte Yo no dejo de amarte Sé lo que me espera El sufrir Yo sé que tú te irás Dejándome al medir Sé que me dejarás Que será de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste Magaret Con el alma destrozada Yo sé que tú te irás Dejándome al medir Sé que me dejarás Que será de mi vida Yo sé que tú te irás Estás enamorada Y triste Magaret Con el alma destrozada Oh, oh, oh Oh, oh Esto es Cinto de oro Ay, ay, ay Cinto de oro, gracias Cinto de oro Aquí Eso Cinto de oro Cinto de oro Cinto de oro Y no me trato Plata de oro Con la herida Cinto de oro Milagre Lechera Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Te causo dolor Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te hago llorar 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 Y no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas Más daño Ya no Tú ya sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar de que lloré Como nunca Ya no seguía Y esté enamorado Más luego te fuiste Y que me dejabas No me dijiste amor Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Para que me asesoras Que no ves Cómo te quiero 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 Que sepan todos Cómo te quiero 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 La jura de amar que realizó mi vida Eres mi meta, futura es perdida Antes de ti, pero no vivía, moría Sin ti, moría Y eres mi bien Que viene de ti, me hace bien Y eres mi bien Todo lo que viene de ti, me hace bien Tú, el equilibrio de mi vida, eres tú Así que me vuelvo, eres tú En mi telefonía, eres tú Tú, el equilibrio de mi vida, eres tú Lo que nunca me quería, solo tú Te llamo siempre en mi corazón Y esto es para ti, mi hija Porque te compran Y esto es para ti, mi hija Los cinco de oro ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba! ¡Logame! Para mis amigos del fanpage de los cinco de oro Con sentimientos Vamos a votar de tres sentencias Báilalo para seguir en competencia ¡Así es! ¡Ahora no te tomas! ¡Viste! Juraste quererme, juraste amarme Pero van dejando sombras y fracasos Tú no rende herida Solo soy un juguete Que te divierte con el cual Practicas El mejor deporte en todas las grandes Es tu hipocresía Si te baña, vete, lo que acabaría yo Lleva tus engaños, tus besos y abrazos Y aún me lastiman Solo soy un juguete Que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande Yo quiero que esté y cante conmigo fuerte ¡Dice! ¡Nada, nada quiero! ¡Nunca, nunca, nunca, jamás! ¡Con este no seré más! ¡Nada, nada, 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 vete de aquí No quiero verte nunca más Ante mi vida Tu falso amor, tu hipocresía Amor Báilalo Con sentimiento para ti Los cinco de oro Caribella, Cicuena Nunca me viste Juraste quererme, juraste amarme Pero van dejando sombras y fracasos de una horrenda herida Solo soy un juguete al que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Si te vayas, vete, lograrás un daño Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete al que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña Yo quiero escuchar a ustedes cantar conmigo ¡Nada, nada quiero! ¡Cántalo! Nunca, 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 jamás Júguete, no seré más Nada, nada quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Y ahogerte, nunca, jamás Y ahogerte, nunca, jamás ¡Santé mi vida! Tu falto amor Tu hipocresía Tu hipocresía Con sentimiento para ti ¡Báilalo! Nada, nada, ya me la quiero de ti Nada, nada, vete de aquí ¡Así es! Con sentimiento Esto es, es Los Cinco de Oro Los Cinco de Oro ¡Báilalo! El aplauso de Oro en Vivo y ahora ¡Báilalo! ¡Ale, carián! ¡Que venga el aguayo! ¡Ale, carián! ¡Así suena! ¡Ale, carián! ¡Suena! ¡Ale, carián! ¡Suena y como el baile! ¡Ale, carián! Hacemos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Desde aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Decirle que otro amor Es dueño del cariño Que una vez perdí Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Con golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y las mujeres solteras ¿Dónde están Las mujeres solteras? Las mujeres que no necesitan Ni un hombre Para ser felices ¿Dónde están? ¡Cucha huya! ¡Oye Choco, Choco! Conmigo Choco Producciones ¿Alto no? ¡Buenurí! ¿Le falta un aluno? ¿Ahí? ¿No? ¡Jotas Tomas! ¡Nos vemos fuerte! Dice Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí ¡Vamos allá! Y la mano para arriba Quiero ver Oye F Dímelo Caribeña Solo éxitos Caribeña Si suena Si suena bien Y todo el Perú Caribeña Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Como dice Si es que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Así A medida de arriba A todos buenos A cada nivel que así son Son de bien Otra toma Diseño original Diseño elegante Y ahora, para arriba ¡Vamos! ¡Porque te escuchas, tú te escuchas! ¡Con un cienco de oro! ¡Porque te escuchas, tú te escuchas! ¡Mala, apártate de mí! ¡Ya no te quiero en mi camino! ¡Mala me hiciste sufrir! Pronto vendrá tu castigo ¡Yo quiero calabrar! ¡No te estoy soñando! ¡No te estoy soñando! ¡No te estoy besando! ¡Yo quiero calabrar! ¡No te estoy nombrando! ¡No te estoy soñando! No te interesa No, mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufrir calla La pena linda que me das No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufrir calla La pena linda que me das Así que dale, te tomas Que la mañana no me verás Eso te digo Por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale Tú es que tienes Tú es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran linda con amor Amor Tú es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran linda con amor Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra los mar Que si cerrado me gustan mal Cierra tus ojos Cierra los mar Que si cerrado me gustan mal Veinticinco limones Tiene una rama Báilalo Y amanece cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una huella brinda verde De mi guayabal A la una A las dos Y a las tres La mañana Dame carne o de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Dame carne o de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Movimiento de cintura Y se leo Y ahora Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Morena ingrata no se hace así Una mañana no me has de ver Morena ingrata no se hace así Una mañana no me has de ver Veinticinco limones, tiene una rama Báitalo, ya amanece el cincuenta Por la mañana, los cinco de oro Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal A la una, a las dos, a las tres La mañana, la me canto de gallina Que se me ha abierto la gana Una fuerza a la cocina Que te acompaña tu hermana La me canto de gallina Que se me ha abierto la gana Una fuerza a la cocina Que te acompaña tu hermana ¡Hola, aquí tengo la boda, Ria, dice! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vocito de oro! ¡Hey, hey, 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 hey! Y grita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recortarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Tanto, 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 tanto te amo Ya no me dices que no, ya no dices que te vas Que tienes un hombre bueno y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado, que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor ¡Vamos! Vamos a ver ¿Qué damos o no? Sonando bien ¡Bum! Mando para arriba las solteras Mando para arriba los barones de ir afuera ¡San! 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 Siente, siente California, si suena Hey, 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 hey ¿Cómo puedes tú robar mi corazón si yo no te ofrezco nada? Pobre rante, soy un pobre caminante que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Pero tengo un corazón muy sincero Eso Oye, adelante ¿Pasó? Esas mentiras, ¿le vas a creer? Vale más el amor, doncito ¡Rico! El que eres venezolano Vale más los 100 dólares, 100 dólares A ver, ¿quién dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero tengo un corazón muy sincero Pero tengo un corazón muy sincero ¡Ay! ¡Qué rico! Eso Y la gente más alegre con la mano arriba San Juan de Luriganche ¡Ey! 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 Calienta, Fernando Vamos a seguir disfrutando Con mucha alegría Para bailar contigo ¡Este! Y la gente soñera que levante la mano ¡Toma esa gente soñera San Juan de Luriganche! ¡Este levanta su mano! Vamos a cantar esta canción con usted ¡Éxito! ¡Este! De tanto que te quiero estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, me clavas sin piedad tu darte al diente No tienes corazón, no tienes alma, me clavas sin piedad tu darte al diente ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Cantemos fuerte, dice Mucho tiempo te esperé porque te amaba, pero esto no recuerda sino al contrario Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas, por todo este dolor quiero matarme Con ese hombre tú te vas y a mí me dejas, por todo este dolor quiero acabarme La caribeña sí suena La caribeña sí suena Y ahora los Fernando DJ ¿Dónde está la gente más alegre que le bate la mano al día? ¡Y la fama que suena! ¡Ey! 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 ¡Baila! Y déjate llevar con la alegría y elegante de los cinco de oro ¡Alegría! ¡Sabrosura que va bien, vaya! ¡Voy a pilar! ¡Vuelve! ¿Cómo te hicieras que vuelvas a mí para entregarte yo mi corazón? Y decirte que te quiero yo a ti, mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida, tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí ¡Eso es! Los cinco de oro ¡El Perú! ¡Alcón! ¡Voy a bailar mi gente de San Juan del Universo! ¡Mixa Gorla! ¡Bien! ¡Van a cantarte! ¡Van a cantarte! ¡Van a cariño y suena esta canción es fuerte! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego la bola! Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda para pasar el infierno Para pasar el infierno Pese a 130 kilos, cerca de un lechón entero Y que importa que sea gorda, si pa' correr no la quiero Pa' correr tú la quiero ¡Ey! ¡Yo la quiero para amarla! ¡Para respetarla! ¡Mi estuche, mi recorre estuche! ¡Voy a tomar! ¡Voy a tomar! ¡Se espalda parece un olor! ¡Que un bus tiene ya la forma! ¡El invierno me calienta y esperándome la sombra! ¡Es esperándome la sombra! ¡A noche la llevé a un baile! ¡A mi novia la roperta! ¡Y pa' que pudiera entrar tuvo que ensanchar la puerta! ¡Tuvo que ensanchar la puerta! ¡Por qué no entraba! ¡Está muy gorda! ¡Está muy hecha! Así me gusta Así me gusta Palma, Palma, Palma Río Todas las mujeres con las manos para arriba Todas las mujeres con las manos para arriba Una bulla de mujeres ¡Losísima de ver! Una vez ningún sillón se sienta sobre la mesa Que tuviera un litro de vino por cada milón de tu mesa ¡Qué lastima a mi compay! Esta pasada se acaba Y entre empanadas y vino se acerca la madurada ¡Alegría, alegría! ¿Qué crees? Llegó Toribio ¡Se volvió loco! ¡Quién es el más loco de tu mesa! ¡Quién es el más loco de tu mesa! ¡Quién es el más loco! ¡A ver! A Don Toribio Carambola se le han tocado ahora él A ver un viaje hacia la luna es un moderno proyectil Y todos creen que está loco porque se quiere morir Pero él es dueño de su vida que sí lo quiere decidir ¡Vamos! ¡El pulpo! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el más loco? ¿Dónde está el más loco? ¡Levanta las manos loco! ¡Vamos a bailar con la cumbia elegante de los cinco veces! A Don Toribio Carambola se le han tocado ahora él A dar un viaje hacia la luna En su moderno proyectil Y todos creen que está loco porque se quiere morir Pero él es dueño de su vida que sí lo quiere decidir ¡Vamos! A Don Toribio Carambola la bola A Don Toribio Carambola la bola Todos dicen que está loco pero a él nada le importa A Don Toribio Carambola la bola A Don Toribio Carambola la bola A Don Toribio calla la luna en una escoba A Don Toribio Carambola la bola Mira como rueda la bola, mira como rueda la bola ¡Aporta! ¡Toribio, chico! ¡Yo veo! ¡Tocito de oro! ¡A la livenia! ¡Cinco! ¡Toribio, Toribio, está! ¡Rambola, la bola! ¡Toribio, Toribio! ¡Una huya a las mujeres! ¡Muíralo! ¡Muy bonito! ¡Arriba el Perú, señores! ¡Tocito de oro! ¡Ay, primo! ¡Quiero amanecer! ¡Los cinco jugando! ¡Quiero amanecer! ¡A mi mujer ya guarachando! ¡Quiero amanecer! ¡Bailando! ¡Quiero amanecer! ¡Ay, cantando! ¡Quiero amanecer! ¡Contigo vacilando! ¡Quiero amanecer! ¡Contigo yo tomando! ¡Quiero amanecer! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Cruzando! ¡Contigo, contigo! ¡Quiero amanecer! ¡Tomando! ¡Quiero amanecer! ¡Ay, bailando! ¡Báilalo! ¡La calidad de la cincuena! ¡Bueno, bien! ¡Para muchos amigos de Jolaturas! ¡Dale, que sí! ¡Bailando! ¡El primero oficio de los cinco de oro! ¡Los dos de tocas! ¡Tú, sí! ¡Ay, primorando! ¡Quiero amanecer! ¡Contigo bailando! ¡Quiero amanecer! ¡De los cinco de oro ya tocamos! ¡Quiero amanecer! ¡Gozando! ¡Quiero amanecer! ¡Albanzando! ¡Quiero amanecer! ¡Con mi mujer yo tomando! ¡Obananecer! ¡Contigo yo luteando! ¡Quiero amanecer! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Contigo contigo, mujer! ¡Quiero amanecer! ¡Bailando! ¡Quiero amanecer! ¡Ay, tomando! ¡Cuídalo! ¡Así es! ¡No beso a la gente que no se cansa! ¡Hola! ¡Gabria! ¡Hola! ¡Romax! ¡A la gente de Romax! ¡Líderas de la tecnología! ¡Aquí vengan a ser! ¡A la gente de Romax! ¡Gracias! ¡Romax! ¡Muy bien! ¡Esta canción que me convierta! ¡Vete mi pie! ¡Vete mi pie! ¡Vete mi pie, caramelo! ¡Etre tu co! ¡Etre tu co! ¡Etre tu co! ¡Etre los nuevos versos! ¡Y te cogí! ¡Y te cogí! ¡Y te cogí! ¡Y te cogí unos papeles! ¡Llenos de letras! ¡Llenos de letras! ¡Llenos de letras de amores! 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 De que la cara, de que la cara me quiera Estamos a re, estamos a re Arrementido de todo Porque tu confianza perdí Yo soy Marín, y eres Marín Yo soy marinero pobre Y tengo el chi Y tengo el chi Y tengo el chicle por misión Tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti ¡Mala Riga! ¡Ey! ¡Como le gusta! Colocaré en tu balcón, un asombre de esperanza Colocaré en tu balcón, un asombre de esperanza Con la esperanza de verlo contigo en tu pecho La roja de sal, dos cosas que harán que harán que la cinta El pelo, la rosa, el pecho, tú ha de ponerte mi amor Toda la gente que grabó de ría dice ¡Ey! 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 Los cinco de oro ¡Ya se acabó! ¡Cinco! ¡Vamos allá! ¡Alegría, alegría! ¡Esto es! ¿Sabes? ¡Los cinco de oro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Báil, álvar! ¡No la sabes! ¡Romas! ¡Romas! ¡Y J.Pomas en acción! ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¡Vamos allá! ¡Díse! ¡Yo sé que tú deseas! Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Si es que me has engañado y de la boca fuera me desea suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte ¡Todo el mundo! ¡No lo que hagas! ¡No vas a poder! Tú jugaste mal ¿Qué quieres que haga? ¡Te tocó perder! ¡No me pasa y engaño! ¡No se llega lejos! ¡Al final se cae! ¡No me doy gracias a Dios! ¡A tu eres buena fe! ¡Y esto es lo que vale! ¡Vamos allá! ¡A tu eres vida que pena me das! ¡Fuerza a tu rabia! ¡No te deseo mal que en esta sabia vida que la se la paga! ¡No sabes! ¡A tu eres buena fe! ¡A tu eres vida que pena me das! ¡Fuerza a tu rabia! ¡No te deseo mal que en esta sabia vida que la se la paga! ¡Ah! ¡Y mañana nofert unas copias! ¡Let's go! ¡Y mañana lo vas a poder! ¡Te envidia! ¡Me seen que envidia! ¡Me seen que envidia! ¡Me seen que envidia! manita para los maleteros eso ya da already ¡Hay que rico! siempre esos que te clavan el mullale ¡por lobre! ¡回 Poca! ¡mama por arriba! ¡by! ¡hey! 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 Yo sé que tú deseas para mí Yo sé que alegraría en tu interior Que todo se me truque Si me hubiese engañado Y de la boca afuera me desentendé Pero déjame y quisieras que en primera me lleve la muerte Porque a mi mañana no vas a poder Tú jodas tu mal que quieres que haga Te tocó perder Con la paz y engaños no se llegan lejos Al final se cae Te doy gracias a Dios Se te da buena fe Y eso es lo que va a ver ¡Vamos! No te deseas de ti Ya que me da melas Por ser tu rabia No te deseas mal Que en esta sabia vida que en la se la paga No te deseas mal Que en esta sabia vida que en la se la paga No te deseas mal Y mañana somos bien Y mañana pasamos bien Y ahora Me envidia, me sienes en el video Me sienes en el video Me sienes en el video Y las mujeres solteras una huya Eso es Los ciclos de oro Que en la se la paga de los gigantes Oíralo Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Y ahora Envidia, me sienes en envidia Me sienes en envidia Me sienes en envidia ¡Vamos! Alimaña me tocó perder Díselo Alimaña no vas a poder ¿Y cómo no? Alimaña me tocó perder Alimaña no vas a poder Envidia, me sienes en envidia Sáquete todo, sáquete todo Sáquete todo ¡Vue, fue, 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 fue Con la mano arriba ¡Ey, ey! La mano arriba ¡Ey, ey! Con la mano arriba ¡Ey, ey! Esta fiesta nos termina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Cinco de oro! ¡Bueno a todos los fans! ¡Bueno, crudo, cuento, cinco de oro! ¡Bueno! ¡Bueno, crudo, 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 crudo! El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hagas de tu vida Si supieras que me muero Desde que te junto a ti Ya no puedo aguardar el despegador El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurrar ya lo vi y conquistar Con mis besos esta noche es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muere y que quiero contigo Dejé colgado en el cielo En una nube mi nombre Tu mirada me ha cantado Mano arriba mi Perú Ven que te va a cantar Oh, 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 oh Llega el ritmo de mi corazón Dime si la escucha Oh, oh, oh Es el ritmo de mi corazón Y la gente va a salir de la huya Oye, bichavo Salud, bichavo El amor es así Es como una sorpresa Lo que diga la gente A mi no me interesa sobre el pie Estar contigo es lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Y toda noche la paso bailando contigo Dejé colgado en el cielo En una nube mi nombre De tu mirada me ha cantado Van arriba, van arriba Me quedo la canto El amor es el ritmo de mi corazón La caribeña si suena El amor es el ritmo de mi corazón La gente más alegre de San Juan Con la mano arriba todo el mundo La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Dejé colgado en tu cielo Dejé una nube en mi nombre De tu mirada una canción Dejé el ritmo de mi corazón Dejé el ritmo de mi corazón ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡El aplauso fuerte! ¡Eso!